Vamos a ver cómo podemos conseguir este efecto que consiste en un texto que no es de un color sólido sino que lo que rellena las letras es una imagen. Bien, lo primero que haría sería abrir con el GIMP la imagen que quiero que aparezca dentro del texto o bien en mi caso voy a abrir un archivo nuevo y voy a hacer que sea el propio GIMP el que me haga la imagen que hay detrás de mi texto. Voy a hacerlo con esta herramienta de filtros renderizado nubes plasma que me colorea el fondo de esta manera. Una vez que tengo yo la imagen que quiero ver dentro del texto voy a hacer una capa nueva con el fondo de color blanco. Así pues tengo mi capa con la imagen y una capa blanca por encima. Sobre esta capa blanca voy a escribir mi texto. Cojo la herramienta de texto, busco una tipografía que sea bastante gruesa, por ejemplo la SANSVOLT y un tamaño de letra acorde con mi imagen, un poquito más grande. Escribo mi texto y una vez que lo tengo, fijaos que el texto me lo pone en otra capa distinta, en una capa nueva. Bien, lo que voy a hacer es seleccionar las letras con la selección por color, son todas de color negro y una vez que las tengo seleccionadas ya mi capa de texto no la quiero para nada. Voy a quitarle el ojo, me vengo a la capa de abajo, que es la capa blanca y lo que voy a hacer es eliminar mi selección de manera que vea la imagen que hay en la capa más abajo a través de ellas. Aprieto la tecla suprimir y ya he conseguido el efecto que buscaba. Solo me queda seleccionar la parte de la imagen que me quiero quedar y recortar la imagen a la selección. Gracias. 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 Gracias.